Bueno, buen mediodía para todos. Un gusto enorme recibirlo, gracias a los medios por acompañarnos. Es un placer para Club Estudiantes el hecho de poder estar hoy lanzando de alguna manera la tercera edición del campeonato uruguayo de asadores que se va a estar realizando en Tacuarembó nuevamente. Es un gusto para Club Estudiantes el poder realizar este evento con la colaboración de la Asociación Uruguaya de Asadores. La bienvenida a Tacuarembó a todos. El gusto también que nos acompañe Fabricio, los directivos, miembros de la asociación. La verdad que es un placer simplemente contarles que este es un evento que el club organiza a beneficio del club. Es un evento que es nuevamente declarado de interés ministerial por parte del Ministerio, con todo lo que eso significa para nosotros. Así que bueno, queremos dejarle un mensaje, la invitación. Ahora miembros de la directiva van a informar un poco los detalles del evento y miembros de la asociación van a aportar más datos. Así que muchas gracias. Bueno, agradecerles a todos por estar presentes nuevamente con la Asociación Uruguaya de Asadores. En esta oportunidad va a ser un año especial porque por primera vez no nos va a acompañar Enrique Puentes, que fue un poco el precursor y la familia Puentes fue la que estuvo la idea de los primeros eventos de asados. Así que bueno, lo estaremos... Ahora Fabricio va a contar un poquito cómo, de alguna manera, que se lo va a estar homenajeando. Porque bueno, este es el sexto evento que estamos organizando en conjunto con la Asociación Uruguaya y el Club Estudiantes. Un primer evento en homenaje a Puentes Chiesa. Después estuvieron los dos campeonatos departamentales, los dos uruguayos. Y bueno, este año que se realiza el Mundial por la Asociación Uruguaya de Asadores, ahora en septiembre en Montevideo, el fin de semana que viene, vuelve el campeonato uruguayo Atacuarembó. Ya es un clásico, la tercera oportunidad. Y bueno, sigue creciendo un evento que por suerte viene creciendo. Y ahora también vamos a estar desarrollando una nueva competencia que va a ser los panes a la parrilla con el Centro Panadero. Va a estar premiado eso también. Así que bueno, al postre, a lo que es la categoría de manta a la estaca, manta vacuna, al pollo, al cordero, se le suman el pan. Así que bueno, es una nueva categoría. El evento sigue creciendo, por suerte con mucho apoyo. Y bueno, invitarlos a todos desde ya, a todo el país, que se puedan inscribir, equipos de todos los departamentos, de todas las ciudades, que haya una buena representación nacional, equipos de 3 a 4 personas. Y que bueno, que esta fiesta que viene creciendo, siga creciendo. Ya tenemos una presencia de Brasil, dos presencias confirmadas de Brasil. Estamos trabajando una presencia argentina que seguramente esté muy conocida. Y bueno, es un evento que viene creciendo de muy buena manera. Agradecerle al presidente de la ciudad uruguaya, Fabricio, que está acá presente con nosotros, a Matías, al otro Fabricio, pero más local, Fabricio Puentes, y a Ita, que está ahí atrás de cámara, que siempre nos están acompañando. Así que bueno, les cedo la palabra a Fabricio. Y bueno, invitarlos a todos. Ya van a estar a la venta en la página de Instagram y en el Facebook del club y del campeonato uruguayo, las entradas y las inscripciones, que es bien importante primero hacer una buena inscripción para todos los equipos. De ahí llegar a 20 equipos que nos puedan estar acompañando. Y que sea una fiesta con más de 100 asadores, 120 asadores este año, entre los puestos y las diferentes islas que van a estar asando en vivo. Así que es una fiesta sin precedentes. Les cedo la palabra a Fabricio y agradecerles a todos. Bueno, muy buenos días para todos. Muy contento de poder estar y de ser presente junto al club de estudiantes en una instancia más, en un campeonato más. Tacuaranboa ha demostrado que es el lugar que año a año, si bien siempre está la puja de dónde va a ser el próximo campeonato nacional, pero creo que se ha ganado su lugar. La verdad que la asociación está muy bien respaldada con eso. Este club atlético viene a ser un trabajo impresionante por parte de toda la directiva. Y bueno, obviamente que cuenta con todo el apoyo de la asociación de los guayas adores. Una y otra vez. Creo que eso no es discutible. Intentamos mejorar año a año. Ponerle, no diría un grado de dificultad, pero sí desafiarnos todos un poquito más y llevar el campeonato nacional un nivel más, un escalón más. Y bueno, si bien hoy la asociación está organizando el mundial, que es algo, la verdad, que es súper, súper interesante y un desafío muy grande para nosotros también. Algo que anhelaba Enrique en su momento y que nos tocó continuar con esa herencia. Pero bueno, creo que en algo más macro, más chiquito, nos quedó el nacional y bueno, seguimos apostando a eso y seguiremos apostando una vez más. Cuentan con nosotros y vamos a hacer toda la fuerza necesaria. Los esperamos obviamente el próximo fin de semana a Montevideo. Anunciaremos también ahí porque, bueno, mucha gente quedó rezagada con el tema del mundial. Mucha gente interesada en competir. Así que creo que hay grandes esperanzas de que se llene el regional, que se llene el nacional y que, bueno, que siga creciendo esta fiesta y que podamos seguir disfrutando todos. No me gustaría retirarme sin antes anunciar algo, un premio especial que lo va a anunciar Fabricio Puentes en honor a Enrique. Así que, bueno, le cedo la palabra y queda en tus manos, Fabricio. Y le quería hacer un humilde homenaje a mi tío, o sea que me emociona cada vez hablar de él, ¿no? Porque fue una cosa que lo arrancamos juntos y vamos a premiar, homenajeándolo, la paleta Cordero en el campeonato nacional. Entonces, tocarle fuego le quiero hacer ese homenaje en nombre de Enrique Puentes.